¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento y por fin, tras tantos días, ya no hay un chaleco rojo. Sí, lo sé, creo que sí me excedí de usos, pero es mi chaleco favorito, es mi chamarra favorita. ¿Cómo han estado, chicos? Bienvenidos a otro inicio de semana con Pokémon. Pokémon Oro Gold. Y hoy, hoy es un día especial porque... ¡Oh! 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 Solo quería saber qué Pokémon hay, pero volviendo al punto, esperenme, ahí está. Hoy es un día especial porque nos vamos a enfrentar a Whitney, o Blanca, la líder del gimnasio de Ciudad Normal. No, esperen, la líder del gimnasio de Golden Route City, de Ciudad Buena Caña. Y aquí estamos, oh sí, aquí estamos. O sea, esperenme que está un poquito alto y no quiero destruirle los tímpanos a nadie, así que vamos, vamos. Si estoy grabándome o... ah sí, ven, todo va bien, todo va bien. Eso significa... miren, ahí está esa maldita bastarda, de rojo. ¡El rojo es mi color! Ahí está, sí, viéndonos. Pero primero, vamos a eliminar a... esta chica. Tenemos que eliminar a toda su progenie. Hazlo lo mejor que puedas o acabaré contigo. Ok, intenta acabar conmigo, nena. No creo que puedas. Yo, eh... A ver, me dejen... Ah, ahí está. Es que con la nueva... Con la nueva camada de chavecianos que está viniendo. Tengo muchos correos, se los juro de... Han comentado aquí, han comentado acá. Me siento tan feliz, me siento como importante. Ay, shit. Mejor me concentro y después les digo... ¡Muérdala, muérdala, muérdala! ¡Eso! ¡Me out! Es cierto, necesitamos que este... Diego suba otro nivel más. Porque Diego tiene una técnica que nos ayudará contra esta Whitney. Y para eso... Tiene que subir de nivel. ¡Vamos, Diego! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Voy a esternudar! ¡Voy a esternudar! ¡No esternudas, Daniel! ¡No esternudas! Ahí está. ¡Uf, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡No ha subido de nivel! Necesitamos que suba el freaking nivel. ¡Vamos, Diego! ¡Tienes que subir de nivel, amigo! Porque tu técnica nos va a ayudar mucho. ¡Pegiré un Pokémon, no un Pokémon fuerte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Jigglypuff! Ok, vamos, vamos. ¡Spiderman! Picotazo venenoso, picotazo venenoso. ¡Ah! Te estaría dando una gran... No, porque... ¡Jigglypuff! No, Jigglypuff no es tipo... No es tipo Ada en el futuro, ¿verdad? Ok. Será mejor que subas mucho de nivel porque, neta... Diego... Tus amiguitos están haciendo todo lo posible. ¡Ahí está! ¡Onda trueno! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Podemos enfrentarnos a ese tipo! ¡Aaah! ¡Ya, dale! ¡Ah! ¡Asesino! ¡Te necesitamos! ¡Viso Dulce! ¡Rapidez! Metronomo... Ok, ok, enfado. Ok. Bien. Ya está ella. Ahora... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tenemos que curarnos! ¡Aaah! 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 Es cierto, aquí había alguien que nos iba a dar algo. Es... ¡Aquí! ¡Aaah! Quítense No, no están No es el día de la semana Bueno, es que quería que le hicieran el pelo a mi asesino, a Togepi Para que estuviera guapo Antes de la pelea Pero, ok, estoy atrasando mucho esto Yo también ya quiero enfrentarla ¿Saben qué nivel están sus Pokémon? Están a un nivel ligeramente más arriba de nosotros Yo tengo la ventaja de números Pero ella tiene un Milk Tank Los Milk Tank son muy poderosos Porque son Pokémon que puedes usar incluso Si los subes a nivel 100 Mi equipo A menos que si estés trolleando a alguien Dudo mucho que quieras usar uno de estos A esta combinación en el competitivo O con los movimientos que tiene Pero, ok, hagamos esto Este... Spider-Man va a ser primero ¿Por qué? Porque él puede envenenar Y él no tiene las técnicas más poderosas del mundo Su tinieblas ahorita no servirá tanto Pongamos a Bruce así de segundo Eh... Amongato Pongámoslo Acá Y así Ellos enfrentarán a Graferi Y ellos enfrentarán al verdadero poderoso ¿Listos? ¿Qué voz le pondré a Whitney? Whitney se ve de esas niñas lloronas Presumidas O sea, este tono está súper choteado ya Eh... ¿Una voz así? No Ay, ay, una voz así Ya, 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 ya Ja, hola, soy Whitney Soy Blanca Whitney Todos jugaban a Pokémon Así que yo también Ja, 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 los Pokémon son muy monos Ja, ¿Quieres luchar? Ja, te lo advierto Soy muy buena Oh, shit ¡Comenzamos con la verdadera pelea! Ya les dije cuánto me gustan las canciones ¡Líder Whitney! Quiere pelear Luchar Comenzamos ¡Glaferi! Los Glaferi son muy resistentes En cuanto a defensa especial En cuanto a defensa no lo son tanto Tinieblas le daría 17 de daño De no ser porque es tipo normal Así que no podemos hacer nada Más que ahorita reducir un poco su velocidad Porque sé que va a ser una pelea grande Así que... Oh, shit Chupavidas, bueno Chupavidas no va a dañarme tanto Porque soy tipo insecto veneno Así que... Vamos a intentar un picotazo venenoso Y vamos a ver si lo podemos envenenar Si no... Oh, sí, sí Todo va bien Todo va acorde al plan Esta pelea en serio es de las más difíciles que existen Incluso yo tengo miedo de esto Y no es como Boxi que sobreentrené Y sin querer No, 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 no Esta ha sido una pelea ¿Qué hace Metrónomo? Recordarán que... Asesino tiene Metrónomo Metrónomo hace que tengas una oportunidad única Porque con el alzar de tus dedos Puedes hacer la técnica que quieras Puede ser una muy buena técnica Puede ser una técnica pésima Todo está al azar Todo es random Una técnica muy extraña Porque te puede salvar la vida O te puede meter en serios problemas Por eso casi no la uso Es muy del azar Digo, a veces te puede salir algo como ¡Fuego sagrado! Y otras veces te puede salir algo como explosión O algo malo Ya, vencimos el primero Bien 18 18 Eso Eso ¡Eso! Ok Primero Diego Te encargo la tarea Tú puedes, amigo Milk tank Milk tank Tiene ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Adivina qué? Diego es hembra Diego no me había dado cuenta de eso Pero lo puse de cariño Así no le dije por qué Lo puse de cariño Y no sabía que era hembra Hasta que me acordé que sí era hembra Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Aguanta, aguanta, Diego Aguanta, Diego ¡No! Aguanta Paralízalo 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 Ok No nos queda más que bajar No, es que Sí Bajémosle un poco el ataque Gracias por todo Diego Dice una buena Diste tu parte, campeón Ahora toca, eh Bruce ¿Por qué Bruce? Porque Bruce tiene algo que podría ayudarnos Solo tiene que darle Bueno, ya le bajé algo débil Eso Vientos Vientos Confundido y paralizado Tiene Baboso Eso Confundido y paralizado Tiene un 30% de no atacar O un 20% de dañarse a sí mismo Ahora tiene un 15% de poder de retroceder Eso Vamos, vamos Así se le puede ganar a Mil Tank Ya no soy un niño pequeño Para retroceder Para flinch Así se dice en inglés Aguanta un poco Aguanta un poco Bruce Aguanta un poco Confúndelo una última vez No Bueno, diste tu parte Mientras no de rollout O Creo que era super embestida Todo está bien De hecho, por eso estoy guardando a Burger Diego No, Mongato o Burger Mongato o Burger Mongato Ya sé que es un machín Ok, porque apreté Placaje Yo sé que eres muy machín Pero Atracción Es casi un 50% de que ataque Y un 50% de que no ataque Estás enamorado Vamos Ella no te quiere Esto va a ser doloroso ¿Vieron? ¿Vieron? ¿De fuck? Ok Ok, aún podemos ¡Aún podemos! Pistola de agua Ahorita no puedo darle mucho daño físico Porque es una Es un tanque Miltank Pero En el lado Ay, es que no tan Ella no te quiere Wooper Te está usando Para ganar favores Vamos Dale un golpe Con tu colita Vamos Eso Vamos Vamos Oh, batido Hijo de tu Fucking mother Ok, 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 ok Portazo Portazo Te está usando Vaya Vila Jolote Que me tocó Enamoradizo Uy, maldito Ataca Quedan dos Se dan cuenta Que me ha dado Una paliza Y tenía yo Según yo Una estrategia Y aún así El problema también Es que estoy A muy bajo nivel Así que Comencemos Reduciendo Esa velocidad Más ¿Por qué? Porque sé que Spider-Man No le va a ganar Tiene que ser Ahora sí que Algo Tiene que ser Al azar Y saben A qué me refiero Saben A qué me refiero Todo lo estoy Dejando En manos De Sí De asesino Le va a hacer Lo que pueda Pero ya Adiós Spider-Man Lo dejo Al azar Vamos Togepi Vamos Primero dale Un besito Eso Confóndelo Confóndelo Ahora que no te ataque Que no te ataque Que no te ataque Que no te ataque Ahora Tenemos que hacer algo Con ese ataque Encanto Hola Bájale más El ataque Bájale más El ataque Bájale más El ataque Bájale más El ataque Pégate 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 Tengo Tengo una oportunidad Otro besito Vamos 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 Tú puedes Tú estás Dale otro besito Déjate besar Maldito Es un huevito Deja que te den cariño Vamos ¿Quién no quiere un besito De Togepi? Pégate 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 No Paralízate Vamos Vamos a ver Cuanto gasto De rapidez Ok No gasto Mucho No daño Mucho Ok Metrónomo Vamos Técnica De tipo Lucha Técnica 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 de tipo Lucha Era lo que Era lo que me refería Era lo que me refería Era lo que me refería Oh shit Shit Motherfucker Esto va a ser difícil Otro besito dulce Confúndelo Eso Lucha 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 Vamos 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 Y no Vamos Togepi Bueno ya estás dando algo de ataque Ya estás dando algo de ataque Aguanta Otro Otro poquito más Oh shit Metrónomo Sé que estás confundido No te pegues Togepi No te pegues Vamos 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 No me estás cayendo muy bien ahorita Ok Esto lo decide Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Ven a lo que me refería con Metrónomo Pero dice lo mejor de ti Togepi No te puedo regañar por eso Pagarás Whitney Bien Ven A que me refiero con Whitney Ser tan poderosa Si no estás preparado Te puedo acabar Y eso que según yo estaba preparado con una estrategia Y vieron Vieron Así de fácil Se van tus ganas de Ganar De jugar Te rindes Y terminas con un empleo en McDonald's Lo bueno es que no es el caso Y voy a seguir entrenando Solo me falta entrenar un poquito más a todos mis pokémons Y enseñarles una que otra buena técnica Pero mientras tanto Si estoy grabando estoy hablándomelo Sonso Oh si Mientras tanto chicos En el siguiente episodio Vamos a acabar Esa maldita perra Perdón Por mi lenguaje Vamos a acabar Esa Whitney Yo entrenaré Pero mientras tanto Esta es la parte Donde yo les digo que Tengan Un Excelente Día Y si te llamas Whitney También Porque yo no guardo rencores Soy Daniel Chávez Y como siempre Te veo a la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.